de alguien que es sagrado para mí, que no transijo con la figura histórica e inolvidable del doctor José Francisco Peña Gómez. Si me lo plantea así, de manera transparente y que me disculpe, jamás doy un guito bueno para eso, jamás ni muerto. Por eso nosotros estamos, con el respeto que me merece la queridísima, apreciada y amiga Nortejera, renunciando. A nuestra condición de proponente, porque jamás me prestaré para perjudicar de modo alguno a esa figura inolvidable que se llama doctor José Francisco Peña Gómez, independientemente del valor de Juan Pablo Duarte. Muchas gracias. Respeta su opinión. Eso fue un engaño.